hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo acá el gran unboxing de una figura de avengers endgame hoy les tengo al capitán américa y esta es una figura de la marca mafex entonces acá lo tenemos al capitán américa como les digo de avengers endgame figura de mafex y ahí está guau viene con varios accesorios increíbles guau lo podemos posar de varias maneras varias cabezas tiene el escudo roto guau se ve súper súper cool había otra versión de la gente de sh fi wards pero este se ve mejor he visto hay algunas fotos entonces dije no este de mafex es el que tiene que estar acá en los juguetes de marty entonces vamos a abrir esta belleza de figura y acá sale el capitán américa ahí tiene varias bandejas guau miren todos esos accesorios y lo primero que me doy cuenta son esas proporciones están muy muy chéveres acá tenemos el otro escudo parador acá el gran martillo de thor cuando le está dando vueltas ahí para meterle su martillazo a thanos guau qué figurón acá están sus tremendas instrucciones entonces lo que vamos a hacer vamos a sacar todo 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 para que lo puedan apreciar y acá tenemos todos los accesorios que vienen acá con este tremendo capitán américa y quería empezar con los accesorios porque me encanta este detalle acá que la gente de mafex te mande las manos acá con estos cositos con estos plastiquitos ahí para guardarlos ahí para que no se pierdan es un gran gran detalle eso se agradece porque si no hubiera venido con esto de repente ni les mostraba todas las manos porque algunas cosas acá simplemente son poses algunas manos para para coger los accesorios entonces quería quería decirles que estoy muy contento que vengan con estas cositas ahí para cuidar para guardar nuestras manos extras entonces acá está el tremendo capitán américa y como les digo tiene unas proporciones increíbles se ve muy muy chévere me encanta también el esculpido de este rostro y vamos a ver los otros el sin casco la versión cuando está molesto guau es un figurón y obviamente está las figuras de mafex también se mueven bien yo tengo un thor de mafex el thor de infinity war y también me gustó mucho igual esta figura se mueve muy muy bien pero como les digo también me encantan esas proporciones es lo principal para mí entonces vamos a medir este muchachote steve rogers sus seis pulgadas pulgadas y un poquito más a ver no 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 aguanta a no guau seis pulgadas y media guau es un figurón y miren acá obviamente el detalle del traje esta textura de la pechera del uniforme acá también tiene lo mismo y por ejemplo su cinturón hay con los bolsillos y estas figuras son bien bien detalladas miren sus tremendas botas guau qué qué gran figura qué buen detalle menos mal que no compré la de shfewards no no hubiera sido lo mismo creo pero igual si ustedes la tienen la es una buena marca las de shfewards yo tengo algunas figuras de avengers de shfewards y estoy contento pero esta de acá esperé y menos mal que esperé porque está muy muy chévere esta figura como les digo se mueve bien estas figuras de mafex si se mueven bien acá mire por ejemplo el detalle de la punta de los dedos para posarlo como queramos y no si voy esculpido buena pintura buenas proporciones estoy muy contento entonces déjenme mostrarles pues todo lo que viene ya les he mostrado alguna de las manos lo tenemos ahí apuntando o con las manos extendidas y lo tenemos acá manos para agarrar sus accesorios y bueno bien emparador también que bueno eso ya no les voy a mostrar de pasar acá a los rostros y acá está capitán américa steve rogers y chris evans está igualito si o no guau está igualito al actor gran gran detalle muy buen trabajo ahí lo que ha hecho la gente de mafex acá lo tenemos medio molesto y esta no sé si es mi favorita este esculpido no es de mis favoritos no está tan tan mal pero bueno estoy agradecido que vengan las otras cabezas porque esta de acá se ve un poquito medio raro y de ahí tenemos el casco ahí suelto simplemente no creo que esto entre acá y no tendría sentido lo tenemos así para que lo tenga suelto que la agarre acá lo agarre ahí de un costado todo lo agarre de los ojos se agradece te pasemos con los tremendos accesorios tenemos el martillo de thor yo creo que esta parte acá este poder va acá ahí va bien chévere i have the power soy worthy gran gran detalle acá tenemos obviamente la versión cuando está dándole vueltas ahí para meterles un martillazo a Thanos gran gran detalle también tenemos el escudo cuando Thanos lo rompe ahí con su espada es el escudo dañado muy chévere buen detalle y por supuesto acá su escudo normal se salió acá el escudo que Iron Man le había quitado en la película Civil War y después en Avengers Endgame se lo devuelve muy muy chévere wow entonces ahora vamos a ponerle alguno de sus accesorios a cambiarle de manos a ver cambiarle de cabezas a ver alguna de esas tremendas poses hagamos eso entonces acá lo tenemos en una pose sencilla ahí agarrando su tremendo casco y con su escudo atrás se ve muy chévere también así yo creo que he puesto bien esto acá atrás es un poquitito complicado no tanto pero hay para las poses para la foto está muy muy chévere no si estoy bien contento con este Capitán América ahí para la colección sí se ve cool de esta manera yo creo ahí sosteniendo su tremendo casco y bueno con su tremendo escudo ahí atrás gran detalle buenos detalles a ver vamos a ponerle un par de poses más a ver qué tal se ve una una chévere hagamos eso wow y así se ve increíble le hemos puesto su tremendo escudo el martillo de Thor que lo hace worthy tengo el poder dice tengo el poder dice que gran escena la escena es una tremenda escena toda esa escena final ese tercer acto es increíble pero ahí lo tenemos al Capitán América con su escudo y con el martillo de Thor como se llama Normir algo ahí es difícil de pronunciar qué belleza qué belleza de figura ajá ahí lo pongo a posar como queramos y wow sí es un figurón se ve increíble con sus tremendos accesorios wow qué gran figura qué gran figura en verdad si necesitan un Capitán América este es el que tienen que tener en su tremenda colección en su display y yo digo siempre no no hay problema en combinar diferentes marcas Marvel Legends, Mafex, SHF Awards yo tengo eso en mi display combinados a veces no se puede comprar todos de la misma marca a veces salen cosas mejores a veces uno se deshace de cosas vende cosas y hay que buscar lo mejorcito lo que más nos gusta y si lo podemos conseguir chévere y ahí los tenemos en nuestro tremendo display vamos a hacer a ver un par de cambios más a ver hagamos eso y acá lo tenemos en una pose más aventando su tremendo escudo como si fuera un frisbee también se ve súper súper cool así wow qué figurón qué figurón en verdad bien ahí por la gente de Mafex que nos permite que podamos posar nuestras figuras de varias maneras eso se ve increíble así y obviamente le hemos cambiado de manos le hemos cambiado de cabeza ahí molesto está que tira su escudo le hemos cambiado acá una mano acá también ahí abierta cuando lo está tirando es un figurón en verdad estoy bien bien contento con esta figura con todo lo que podemos hacer con todos los accesorios y como les digo como siempre grandes proporciones muy buenas proporciones buen esculpido buena pintura aunque ya les he dicho que este rostro está más o menos este de acá cuando está molesto pero igual se agradece y entonces hagamos hagamos uno más un cambio más antes de pasar a las comparaciones y bueno acá lo tenemos al Capitán América con su tremendo escudo y con el martillo de Thor pero obviamente esto acá no lo puedes sostener porque esta cosa acá está bien bien pesada por eso te mandan acá este cosito para que cuando lo vayas a posar puedas poner acá el martillo todo esto de acá todo ese gran detalle y ya lo debes estar apreciando ahí como se ve en la plataforma giratoria se ve increíble es un gran gran detalle y se agradece que te manden todo eso ahí para sus tremendas fotos para sus tremendos tremendos videos es una maravilla en verdad estoy bien bien contento y no si una belleza vamos a cambiarle entonces una vez más de posición de accesorios a ver hagamos eso entonces lo quería poner con el escudo dañado ahí cuando Thanos le está metiendo unos tremendos espadazos está que lo quiere partir en dos y el Capitán América está que se cubre ahí está que sufre y se ve muy muy chévere así también ahí lo deben estar apreciando junto a mi Thanos de Marvel Legends ahí yo creo que sí van bien juntos van muy chéveres están muy cool y wow estoy bien contento con esta figura en verdad me encanta todo todo lo que viene es una figura que la recomiendo totalmente ahí a todos los fans de Capitán América todos los fans de las películas de Avengers y de Infinity War de Endgame necesitan este muchachote entonces bueno pasemos al otro ángulo ahí para compararlo con alguna de mis otras figuras hagamos eso entonces acá tenemos a la Trinidad de Marvel de los Avengers del MCU tenemos a Thor de Infinity War una figura que también es de Mafex acá en el medio tenemos al gran Capitán América de Endgame figura de Mafex y al lado tenemos a Iron Man esta es una figura de SH FIWARDS y se ven increíbles juntos quería comparar ahí los tamaños están iguales prácticamente yo creo que Capitán América y Thor son un poquititito más altos que Iron Man pero bueno también Iron Man como les digo es de SH FIWARDS y Thor es de Mafex es mi primera figura de Mafex que conseguí también están muy muy chéveres yo creo que los tres se ven muy muy chéveres juntos aunque sean de diferentes películas son la Trinidad y eso no nos lo va a quitar nadie tremendos tremendos personajes increíbles accesorios increíbles diseños estoy muy muy contento con estas figuras entonces ahora tenemos al Capitán América al lado de Thanos el Thanos de la película Avengers Endgame esta es una figura de Marvel Legends y se ven bien chéveres juntos yo creo que si si funciona no sé si algún día me iré a comprar esta versión de Thanos con la armadura que se ve muy chévere obviamente las versiones de SH FIWARDS o de Mafex de este Thanos la armadura brillará más y todo eso me imagino que será un poco mejor no sé si serán del mismo tamaño ojalá que algún día lo pueda conseguir pero por ahora yo creo que se ven increíbles estoy contento de poder posarlos juntos y de que compartan ahí mi display de los Avengers y bueno ahora tenemos al Capitán América al lado de mis otras versiones de Marvel Legends a la mano izquierda tenemos al Capitán América de Infinity War y a la mano derecha tenemos al Capitán América si no me equivoco es el del soldado de invierno el Winter Soldier bueno y como pueden ver la figura del Meri es una figura superior en proporciones bueno es una figura que cuesta un poco más caro pero en proporciones en pitura en esculpido se las lleva uff muy muy lejos yo ya les he dicho que la figura de la mano izquierda de Infinity War no me gustan las proporciones tiene las piernas muy cortas y la otra figura de la mano derecha es una figura que creo que está muy muy delgadita para ser un Capitán América el Capitán América es fuerte fortachón y esta figura está muy muy delgada obviamente la figura de Mafex es superior yo no tengo ninguna versión de SH Figuarts entonces no lo puedo comparar pero esta figura es increíble lo poco que he visto fotos y algunos videos yo creo que esta figura de Mafex es superior a la de SH Figuarts entonces acá tenemos al Capitán América de Infinity War de la marca Mafex y está increíble esta es una figura que recomiendo totalmente me ha encantado todos los accesorios me ha encantado el esculpido la pintura pero sobre todo esas tremendas tremendas proporciones yo creo que esta figura va muy bien con figuras de Marvel Legends otras figuras de Mafex obviamente figuras de SH Figuarts las puedes poner todas en tu display yo no estoy en contra de combinar marcas yo sé que algunas figuras son difíciles de conseguir algunas son muy caras a veces solo quieres las principales que sean ahí como tu trinidad vamos a decir que sean las principales que tienes de unas marcas caras y eso está perfectamente ok entonces si tienes la oportunidad de conseguir esta figura si pueden pagar háganlo porque en verdad está increíble entonces bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de Marti yo soy Diego no soy Marti hasta la próxima vamos a ver todos los que le damos si no 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 Gracias.